La Educación por el Arte Diferentes expresiones artísticas Y acá en San Martín hice algunos talleres de difusión durante unos años Y alguna gente tal vez los recuerde Esta vez este tipo de disciplina lo voy a utilizar Como en otras veces he hecho Para las problemáticas de la voz Esta vez me voy a focalizar en problemas de la expresión de la voz Hay muchas personas que tienen problemas con la emisión de su voz O con la expresión de su voz Que no es, digamos, fonoaudiológico Sino que viene de lo anímico, de lo mental, de lo familiar Del estilo de vida, del estilo de carácter Y el haber sido psicoterapeuta 30 años Me favorece en el sentido de no dañar De usar las áreas más sanas que la persona tiene Para poder resolver cuál es el origen del conflicto con la voz Y mejorar la expresividad Que tiene mucho que ver con la personalidad La voz es el referente Es la manifestación de la personalidad Así que está todo imbrincado El tema de la inhibición, el temor El sentirse ofendido, el desánimo Y todo eso tiene mucho que ver Sí, de hecho la voz no refleja el estado de ánimo Si uno está muy contento, si uno está triste, si uno tiene miedo Tal cual, tal cual La voz es un referente natural de la vida anímica Muchas veces tratamos de ocultar Como en mi caso yo canto Estoy, digamos, enfocada a expresar justamente la verdad Lo genuino de los sentimientos que tengo al cantar Y eso me tiene acostumbrada, digamos A ser muy espontánea y muy entregada al sonido Por eso es que puedo ayudar a otros en este sentido ¿Está dirigido a toda persona? A toda persona que necesite resolver un problema en su voz Que no es de origen físico, orgánico, digamos Que ya haya tenido, que tenga un diagnóstico Porque a veces nos comemos un problemón Porque creemos que es psicológico Y resulta que el tema es Orgánico, fisiológico, funcional, laringio Entonces, lo importante es tener un diagnóstico De que ya se haya descartado por otro reino laringología De que no es un problema de esa especialidad ¿Has tenido pacientes profesionales, digamos? Más que nada docentes Que son los que más fuerzan la voz Los que a veces, por ejemplo Sufren mucho la relación con la disciplina actual de los alumnos Y tienden a forzar, a elevar, a retraerse A desanimarse ¿A quedarse sin voz también? Sí De repente la voz queda muda Sobre todo cuando es psicológico La voz desaparece de repente Cuanto más de repente, más psicológico es ¿La gente puede trabajar esto? Sí, por supuesto Pero esto, digamos La disciplina que a mí me ayudaron a desarrollar Empieza desde la respiración Lo corporal La danza El seguimiento del ritmo Que tiene que ver con mejorar los ritmos cerebrales De todas las funciones de la persona Claro Los ritmos cerebrales son fundamentales Y de allí hay un estímulo en la imaginación En la ideación siempre positivo Sobre los valores universales Cosa de no entrar en áreas oscuras O en áreas conflictivas Si la persona entra por sí misma Yo ayudo a que eso se exprese a través de la voz Y la persona lo pueda embellecer A través de la improvisación, por ejemplo Sí O a través de dibujar O lo que fuera Sí Que lo pueda plasmar de alguna manera en la expresión Y bueno, después decirle chau Claro Y si no, bueno Ir abriendo desde dónde es el problema Y poderlo resolver Sofía, ¿cómo se comunican contigo? No hace falta que dele tres Porque vamos a ponerlo en letras Pero Sufíasat.yahoo.com.ar Y luego 412778 es mi teléfono Y mi celular es el prefijo San Martín 02972 El 15 495941 ¿Cómo va la música? Sabemos que cantás Sí Hace poquito estuve en Zapala Cantando Para adultos mayores Porque bueno Lo que yo canto Que es las distintas culturas y demás Es algo no muy conocido Y es difícil de ir conociendo Una vez que la gente lo conoce Lo disfruta Están todos chochos Pero antes de eso No saben de qué se trata Yo canto En distintos idiomas Y por eso tengo que ser tan expresado ¿Dónde estuviste? Estuve en Zapala En el club de jubilados y pensionados Que tienen 550 socios La curan Yo no te digo cómo Tienen pero Un montón de horarios cubiertos De todo De todo ¿Por acá tenés preparado Alguno para dentro de algún tiempo? Y yo creo que Viste cuando uno no quiere hablar Para no quemarlo Pero dentro de unos meses Espero Ya lo vamos a hacer Sí Sofía, muchísimas gracias No, gracias a vos No, gracias a vosotros No, gracias a vosotros Gracias.